Perú, república independiente cercana a cumplir 200 años. Nación peruana, más de 32 millones de personas herederas de culturas milenarias, de una riqueza y una diversidad incalculables, con un potencial para lograr el desarrollo que todos anhelamos. Pero hoy, algo no está a la altura de nuestra nación. La corrupción y el desprestigio de nuestro sistema político ha generado que perdamos la confianza en nuestros representantes. El país está cansado y exige un cambio ya. Por eso el gobierno ha propuesto el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al año 2020. ¿Qué significa esto? Que el 28 de julio de 2020, es decir, en poco menos de un año, tanto el presidente y la vicepresidenta de la República, como los congresistas y los representantes ante el Parlamento Andino, serán reemplazados por nuevas autoridades elegidas por ti y por mí. ¿Es esto posible? ¿Se pueden adelantar las elecciones? Por supuesto que sí. El proyecto de adelanto de elecciones generales está en el marco de nuestra Constitución Política y su aprobación está en manos del Congreso. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Primero, el Congreso deberá aprobar el proyecto presentado por el Ejecutivo para adelantar las elecciones en el más breve plazo. Segundo, una vez aprobado el proyecto por el Congreso, se convocará a un referéndum este año para que todos los peruanos y peruanas decidamos si estamos de acuerdo o no con el adelanto de elecciones. Tercero, de ganar el sí, en abril del próximo año elegiremos a nuestras nuevas autoridades y representantes políticos, plancha presidencial, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. El Perú reclama un nuevo comienzo. Para lograrlo, debemos seguir firmes en la lucha frontal contra la corrupción, poniendo al Perú primero. Somos más de 32 millones de peruanas y peruanos que tenemos la esperanza de ver a nuestro país salir adelante y llegar al Bicentenario encaminados hacia el desarrollo con nuevas autoridades que nos hagan recuperar la confianza en la política. Tu voz debe ser escuchada. Es momento de informarte. El futuro del Perú también depende de ti. Y es que si hemos heredado este maravilloso país, tenemos el deber de defenderlo. Haz que suceda. Gobierno del Perú. El Perú primero.